Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En otros vídeos hemos podido ver cómo se pueden realizar sincronismo de ejes, aplicaciones de corte de vuelo o cómo diseñar una leva electrónica. Todos estos conceptos nos van a servir para el desarrollo de la aplicación que vamos a ver ahora. Hoy veremos cómo diseñar un Rotary Knife o corte rotativo. Un Rotary Knife o corte rotativo es una aplicación donde se aplica un proceso de movimiento continuo en máquinas rotativas. Esto se utiliza cuando por las dinámicas del proceso ya no se puede utilizar una solución como el Frying Soap, es decir, cuando tenemos velocidades lineales elevadas. Este tipo de función es muy utilizada en máquinas tipo Flow Pack, de troquel, de corte, de impresión, entre otras. Vamos a ver en qué consiste con más detalle. Bien, en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de cómo podría ser una aplicación de corte rotativo. Por un lado tenemos el eje maestro, que es el que va a provocar el movimiento del material. Luego tendríamos el eje de corte o de troquel, que es el que va a hacer el proceso de corte, de troquel, de impresión, lo que sea. Este es el que se va a sincronizar con el punto de corte y luego tendríamos la parte del material que ha sido cortado o hemos aplicado el proceso. El punto importante aquí es que cuando tengamos que hacer el corte, la velocidad y la posición estén sincronizados. Podríamos tener más de un corte o incluso aplicar una ventana de sincronismo. Los puntos que tenemos que tener en cuenta es el formato del producto, es decir, el tamaño del material, el desarrollo o el diámetro del rodillo de corte, la ventana de corte o troquel y la relación de sincronismo entre el maestro y el rodillo de corte. Finalmente, dependiendo de la aplicación, también podemos añadir un sensor de registro para sincronizar cuando tenemos que hacer el corte. Durante este vídeo vamos a ver tres ejemplos para ver cómo podemos aplicar esta aplicación. Por un lado, nos podemos encontrar que el tamaño del corte tiene que ser el mismo que el rodillo de corte. En este caso, la velocidad entre la cinta y el rodillo van a ser la misma. Luego, nos podemos encontrar que el corte que tenemos que aplicar es más pequeño que el desarrollo del rodillo de corte. Por lo tanto, tendremos que aumentar la velocidad cuando no estemos dentro de la ventana de sincronismo. Y finalmente, también nos podemos encontrar con el caso que queramos cortar más que el desarrollo del rodillo de corte. En este caso, cuando estemos fuera de la ventana de sincronismo, tendremos que acelerar el eje para estar preparados para el siguiente corte. Todo esto lo podemos resolver de varias formas. En el caso de que el desarrollo del producto y el desarrollo del rodillo sea el mismo, simplemente lo podemos resolver por un sincronismo. Pero cuando tenemos que acelerar o frenar para resolverlo, lo que vamos a hacer es aplicar una leva electrónica. Esto tenemos que tener en cuenta para diseñar la aplicación. Si observamos el comportamiento del eje maestro en función del tiempo a una velocidad constante, tenemos una gráfica como ésta, por ejemplo. En este caso, pues tenemos un formato de 500 y nos movemos a velocidad constante. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para dejar adivinar la aplicación? Conocer el punto inicial y el punto final del maestro. En este caso, 0 y 500. Luego, tenemos que tener conocimiento de la ventana de sincronización o del tamaño del troquel que vamos a aplicar. Esta sería esta distancia de aquí. Antes le hemos dicho, por ejemplo, a un troquel de 60. Luego, tenemos que repartir esta distancia en el punto cero, porque lo que queremos hacer es que el punto cero del maestro sea el punto de corte. Por lo tanto, el punto cero del maestro va a estar aquí y el punto del troquel central aquí. Luego, finalmente, esta distancia lo que vamos a hacer es ponerla dentro del mismo ciclo. Al final, pues estamos a menos 20 y más 20, pues lo que hacemos es repartimos esta distancia que va a ser la parte final del troquel y en el final del mismo periodo vamos a iniciar el troquel. Vemos que ya tenemos cuatro puntos a tener en cuenta. El punto inicial, el cero del maestro, el punto final de sincronismo del corte del troquel, que es la ventana de sincronismo partido por dos, el punto inicial de corte del troquel, que es el punto final del maestro menos la mitad de la ventana de sincronismo y el punto final del maestro. Si continuamos y lo vemos desde un punto de vista de relación maestro-esclavo, es decir, aquí tenemos la posición del maestro y aquí tenemos la posición del rodillo de corte o del esclavo, tenemos los siguientes puntos, como hemos comentado anteriormente, el punto inicial, el punto final de sincronismo de corte o troquel, el punto de inicio de sincronismo de corte o troquel y el punto final. Entre el punto 1 y 2 y 3 y 4 va a ser la distancia donde estamos en sincronismo, es decir, la distancia que va a realizar el maestro tiene que ser la misma que va a realizar el rodillo de corte. En estos puntos estamos obligados a que la velocidad sea la misma. ¿Qué pasa entre el punto 2 y 3? Pues dependiendo del caso de uso, pues vamos a tener que mantener la misma velocidad, si el formato es el mismo, acelerar o frenar dependiendo del tamaño del formato. Esta sería la posible relación que podríamos aplicar a la levaCAM. Como podemos observar, la velocidad aumenta de golpe y frenamos de golpe. Para evitar dañar la mecánica y obtener unos movimientos más suaves y optimizados, lo que hacemos es aplicar entre el punto 2 y 3 una relación polinómica de grado 5. Si lo aplicamos, nos podría quedar un perfil como el siguiente. Como podemos observar, en el punto 1 y 2 y 3 y 4 tenemos una velocidad lineal y finalmente, pues de una forma mucho más suave, aceleramos y volvemos a acelerar para estar preparados para el inicio del sincronismo. Vamos a ver ahora el caso en que el formato de corte y el del producto son iguales. Vamos a plantear este caso de un corte a 500 milímetros. Recordemos que nuestro rodillo de corte también tiene este mismo desarrollo. Y aquí, antes de nada, comentar que la relación del esclavo podemos trabajar de dos formas. Una es trabajar de un modo de módulo en grados, de 0 a 360, pero también sería aplicable el mismo procedimiento de una forma utilizando milímetros, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer antes de trabajar con grados es buscar la relación distancia-grado, que al final es dividir entre 60 grados con los 500 milímetros de desarrollo. Esto nos da una relación de 0,72 grados por milímetro. Vamos a calcular ahora los puntos que hemos visto anteriormente. La posición 0, obviamente va a ser el 0 en el maestro y el 0 en el esclavo. El siguiente punto a tener en cuenta es más fácil de calcular el final. Tenemos que al final de este sincronismo lo que tenemos que tener es que el maestro esté a 500 milímetros y el esclavo a 360 grados, pues el punto final es 500, 360. Luego tenemos el punto final de sincronismo. En la posición del maestro tenemos que tener la mitad de la ventana. Como os hemos dicho antes, la ventana que queremos aplicar en este ejemplo es de 60 milímetros. Por lo tanto, dividimos el 60 entre 2 y tenemos que nos tenemos que mover 30 milímetros. Para calcular la posición del esclavo cuando el maestro esté a 30, pues como estamos en la ventana de sincronismo, pues obviamente también tenemos que pasar estos 30 milímetros. Pues si lo trabajamos en grados, lo que vamos a hacer es pasar los 30 milímetros a grados. Finalmente es multiplicar el 30, el punto X1, por la relación grado-milímetro y nos salen estos 21,6 grados. Este sería nuestro punto 2. Y nos queda un punto que al final es el inicio del sincronismo, que será por la parte del maestro, va a ser el 500 menos la mitad de la ventana, es decir, 500 menos 30, 470, y por la parte de la posición que tiene que tener el esclavo en este punto del maestro, pues igual, 360 menos la relación que hemos calculado anteriormente, menos el I1, que sería 360 menos 21,6, nos dan estos 338,4 grados que tenemos que aplicar de posición en el esclavo. Esta sería la tabla que tenemos que introducir en nuestra LevaCam. Y ahora aquí vamos a ver una pequeña animación que hemos preparado, que veríamos como la relación de velocidad es totalmente 1 a 1, ya que por cada vuelta de rodillo está pasando la misma distancia al maestro, en el producto. Podemos observar que no hay ninguna variación de la velocidad. Vamos a ver ahora el siguiente caso. En esta ocasión lo que vamos a tener es un corte menor a la distancia de rodillo de corte. Tenemos el mismo rodillo de corte de 500 milímetros y el formato del producto que queremos hacer ahora es de 200. Veréis que es muy sencillito, pero al final casi no nos cambia ningún punto. El punto 0 y final, el inicial y el final, es casi prácticamente lo mismo. Lo único que cambiamos es el punto final del maestro, que es 200. Para hacer los cálculos del final del sincronismo, el punto 1, pues aquí no nos varía nada respecto al caso que hemos visto anteriormente. Tenemos la posición X1, que es 30, y el I1 va a ser el mismo, 21,6. Y en el punto 2, el inicio del sincronismo para el corte otro que él, pues vemos que solo nos va a variar la posición del maestro, que al final es los 200 menos 30, 170. Esta es la tabla, vemos que solo nos cambia el 170 y el 200, y este sería el perfil que nos saldría introduciendo estos valores. Pues tenemos el punto 1 a 2 y de 3 a 4, que la relación de velocidad es completamente la misma. Y cuando ya salimos de esta ventana, lo que hacemos es acelerar el eje esclavo de una forma suavizada y volver a acelerar para llegar, estar preparados para el siguiente paso. Este sería la relación de posición y aquí tendríamos la relación de velocidad. Como podemos observar ahora en la siguiente animación, pues aquí entramos en sincronismo, estamos a la misma velocidad y cuando salimos podemos ver que aceleramos el rodillo de corte, mientras que la posición del maestro siempre es la misma, la velocidad del maestro siempre sigue siendo la misma. Aquí estamos sincronizados, aceleramos, volvemos a frenar y estamos a velocidad igual. Finalmente nos queda la tercera posibilidad, que es cuando queremos aplicar un corte mayor al desarrollo del rodillo de corte. Este ejemplo que vamos a ver es el rodillo de corte igual, la ventana de corte la misma, pero el producto que queremos aportar es de mil milímetros, de un metro. Una vez más, pues los cálculos nos van a variar muy poquito. Tenemos que solo nos va a cambiar la posición final, que en este caso va a ser mil, y luego a esto solo nos va a afectar en el punto final del maestro menos la ventana, que es el 970. Esta sería la tabla tal y como nos queda, y esta sería la leva cam que tendríamos que aplicar. Aquí hay un punto muy importante, que es en este tipo de aplicaciones, lo que es una condición que no puede pasar nunca, es que la velocidad del rodillo de corte pase por negativo. Es decir, en este caso que sería un poco como el límite, podemos observar que para ganar este espacio antes de volver a sincronizar, frenamos el rodillo hasta llegar casi a cero, prácticamente a cero. Este sería el punto de límite y luego volvemos a acelerar. ¿Qué pasaría si pasamos por cero? Muchas veces este tipo de rodillos hay un peligro de que se pueda dañar el material, el sistema, etc. Lo que tenemos que hacer en el caso que el perfil de leva nos salga en velocidad negativa, es aplicar un punto intermedio para que no nos pase esto. Pues aquí tendríamos la parte de sincronismo, del punto 1 a 2 y 3 a 4, tenemos que la velocidad es lineal, se ve poquito pero es totalmente lineal. Luego frenamos el rodillo hasta llegar casi prácticamente a cero y volvemos a acelerar de una forma suavizada. Vamos a ver cómo quedaría esta aplicación en esta pequeña animación que hemos preparado. Podemos ver cómo ahora ya estamos desacelerando, pasando prácticamente por cero y luego aquí volvemos a acelerar para estar a punto, para estar ya a la misma velocidad en el punto de sincronismo. Vemos que coincide perfectamente, volvemos a frenar y aquí ya volvemos a acelerar. Sería este punto de aquí y aquí volvemos a acelerar. Ya hemos visto la parte más teórica y de diseño. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta dentro de Codesys. Obviamente todo esto lo podemos implementar con nuestros PLCs de la gama CPXD y con nuestras controladoras de la familia CMT. Ahora vamos a ver la parte de Codesys. Aquí tenemos nuestra estructura de programa, nuestros diferentes ejes. En este caso vamos a ver solo la parte del Virtual Master. El ejemplo que hemos visto antes del desarrollo de producto a 200 milímetros. Tenemos el rodillo de corte, K-Módulo a 360 grados. Ya tenemos otro eje pero no lo estamos utilizando. Y el perfil CAMP que hemos visto en el caso 2, pues hemos introducido los diferentes puntos con entre el punto 1 y 2, como hemos comentado, una relación polinómica a grado 5. Y este sería el perfil que se va a ejecutar. Hemos preparado una pequeña visualización para ver cómo se ejecuta. Tenemos el perfil carjado. Vamos a ver las velocidades del maestro. Hemos puesto Virtual Speed 3 la velocidad de la cinta. La velocidad del rodillo de corte. Y aquí podemos ver cómo se ejecuta la función CAMP y le vamos a modificar la velocidad. Voy a habilitar el eje. Le voy a poner un setpoint de velocidad. Ejecuto. Y aquí vemos cómo ahora está acelerando. Está en negativo porque es el sentido rotativo al revés. Pero está acelerando. Ahora frena y vamos a ver que en el punto de sincronismo las dos velocidades ya son iguales dentro de la ventana que hemos definido, que hemos calculado. Volvemos a acelerar. Y por ejemplo, yo si le subo la velocidad, ejecuto. Vemos que evidentemente la relación se mantiene. Por lo tanto, estamos ejecutando un sincronismo que, aunque variemos la velocidad, las posiciones se respetan dentro de lo que hemos definido en la leva CAMP. Y reducimos, pues lo mismo, 25 y 25. Bien, hemos visto cómo podemos solventar esta aplicación de una forma muy sencilla, pero a la vez efectiva. Si tenéis dudas al respecto o queréis más información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.